Estamos asistiendo a los prolegómenos de una gran batalla como consecuencia de la cercanía del gran aviso que dios dará a la humanidad porque el maligno no quiere perder cuotas de poder en el mundo y por eso se ha lanzado a consolidar un nuevo orden mundial basado en el comunismo y aunque para algunos puede resultar extraño no lo es porque nuestra señora nos alertó en fátima hace 100 años que el comunismo iba a difundir sus errores en el mundo en este vídeo hablaremos sobre cómo se está estructurando el nuevo orden mundial con detalles que te van a sorprender la vista de los católicos marianos está fija en la avenida del aviso de iluminación de conciencia profetizado largamente por varios santos que cambiará el mundo y se producirá una ventana de tiempo implícita en las apariciones de gravandal porque la evidente conchita fue encargada por nuestra señora de avisar cuando sucederá el milagro profetizado con anticipación lo mismo que al evidente miliana de međugorje y el aviso sucederá en alguna fecha dentro del año anterior al milagro y su cercanía se evidencia en que conchita gonzález ha superado los 70 años y en qué momento histórico dijo nuestra señora que sucedería el aviso esto le fue preguntado en una entrevista conchita y ella respondió cuando vuelva el comunismo todo sucederá y el reportero le preguntó qué quiere decir que cuando vuelva el comunismo si cuando llegue nuevamente respondió conchita eso significa que el comunismo desaparecerá antes de eso le preguntó no lo sé dijo ella en respuesta la santísima virgen simplemente dijo cuando regrese el comunismo eso fue una predicción extraordinaria porque en ese momento en la década de 1960 el comunismo parecía todo menos al borde del colapso que sucedió a fines de la década de 1980 sin embargo luego de eso desertó anatoly golitzin el oficial de la kgb de mayor rango que pasó a los eeuu y reveló que en 1984 ya se estaba preparando los eventos del colapso en el bloque comunista con el objetivo de crear un nuevo orden social mundial que sería controlado por rusia y china posteriormente este colapso fue llevado adelante por mihael gorbachov bajo el título de perestroika que significa reestructuración pero no fue ideado por él sino que dijo golitzin que fue la fase final de un plan formulado durante 1958 a 1960 y entonces nos permite interpretar el discurso de gorbachov al politburo soviético en 1987 cuando dijo camaradas no se preocupen por todo lo que escuchen sobre glasnost y perestroika y la democracia en los próximos años son principalmente para consumo externo no habrá cambios significativos en la interna de la unión soviética salvo para fines cosméticos nuestro propósito es desarmar a los estadounidenses y dejar que se duerman y esto sucedió porque si revisamos la historia vemos que el ateísmo y el cambio moral que ha sucedido en occidente va en el sentido de los principios del comunismo soviético y esta es la razón que llevó al arzobispo fultonshin a decir el comunismo regresa nuevamente al mundo occidental porque algo murió en el mundo occidental la fuerte fe de los hombres en el dios que los creó y también a nuestra señora al decirle al padre gobi en 1973 sobre la infiltración en la iglesia estos sacerdotes hijos míos han traicionado el evangelio para entrar en el gran error satánico del marxismo es especialmente debido a ellos que el castigo del comunismo llegará pronto y privará a todos de todo lo que poseen se desarrollarán tiempos de gran tribulación entonces serán estos pobres hijos míos quienes comenzarán la gran apostasía y cómo sucedió esta operación de fortalecer las tendencias comunistas en las sombras cuando el comunismo había muerto en apariencia públicamente pocos saben que vladimir lenin josef stalin y carl marx quienes impulsaron el comunismo eran integrantes de los illuminati una sociedad secreta que se ramificó desde la masonería cuyo objetivo central en la destrucción del cristianismo y la creación de un nuevo orden mundial como lo expresamos en varios vídeos cuyos links te dejo en la descripción de este vídeo en youtube el poeta alemán periodista y amigo de marx heinrich hein escribió en el año 1840 el comunismo que muchos creían que era una invención de marx había sido tramado por completo en la mente de los illuminati mucho antes de que lo pusieran en la nómina estos datos nos permiten entender que una operación de ocultamiento del comunismo mientras penetraba las bases de la estructura de occidente con ayuda amazónica es lo que antonio gramchi llamó la larga marcha sobre la cultura occidental que se abrió paso primero en las universidades después en los medios de prensa y luego en los organismos internacionales y china precisamente donde surgió el kobe 19 y luego se expandió por todo el mundo ha sido el laboratorio del nuevo orden mundial que las elites globalizadoras quieren imponer un capitalismo con empresarios privados pero manejado por el estado que controla férreamente a la población esto está escrito en la biblia en el apocalipsis 13 3 que habla sobre la bestia de siete cabellas a quien satanás le da su poder trono y autoridad en la tierra dice vi que una de sus cabezas parecía haber sido herida de muerte pero esta herida mortal fue curada fascinado todo el mundo siguió la bestia y nuestra señora le diría al padre stefano govi cuando le explicó los símbolos del libro del apocalipsis las siete cabezas indican las diversas logias amazónicas que actúan en todas partes de una manera sutil y peligrosa de modo que podemos interpretar que el comunismo es parte de las logias amazónicas y que fue herido al caer el muro de berlín pero fue sanado y sigue adelante esta vinculación de base amazónica entre el capitalismo occidental y el comunismo soviético está evidenciando los elogios al sistema chino que expresó david rockefeller el 10 de agosto de 1973 dijo sea cual sea el precio de la revolución china es obvio que está triunfado no sólo al producir una administración más eficiente y dedicada sino también al promover una elevada moral y una comunidad de propósitos el experimento social en china bajo el liderazgo del presidente mao es uno de los más importantes y exitosos en la historia humana y en qué estamos ahora en el mundo luego de esta pandemia george soros dijo esta es la mayor crisis de mi vida estamos en un momento revolucionario donde lo que en tiempos normales sería imposible o incluso inconcebible y el príncipe carlos de inglaterra expresó es una oportunidad que nunca hemos tenido antes y puede que nunca más tengamos por eso la ley globalista del foro económico mundial de davos está impulsando lo que llama el gran reinicio del sistema mundial en enero del 2021 hará su cumbre mundial bajo el lema gran reinicio la ley gobernante que ya maneja las organizaciones mundiales utilizará la reunión en davos para avanzar aún más en el control global la pandemia ha producido condiciones económicas y sociales sin precedentes y oportunidades espléndidas como expresaron soros y el príncipe carlos en todo el mundo millones de personas han perdido sus trabajos miles de negocios han cerrado y el miedo ha logrado el confinamiento de las personas sin embargo las élites del foro económico mundial saben que la pandemia no deberá para siempre así que cómo planean presionar el mundo para que adopte su visión de reinicio global promocionando más fuertemente la supuesta crisis del cambio climático ya lo ha dicho el príncipe carlos la amenaza del cambio climático ha sido más gradual pero su realidad devastadora supera incluso a la de covid 19 y antonio guterres el secretario general de la onu llamó al reordenamiento de los gobiernos mundiales sobre la base de la pandemia y del cambio climático su propuesta propagandística es construir economías y sociedades más equitativas inclusivas y sostenibles que sean resistentes a las pandemias y al cambio climático pero detrás de estas consignas se alinea la creación de un gobierno mundial manejado por los organismos internacionales donde las empresas multinacionales aumentarán su peso y las naciones perderán el suyo y las grandes decisiones serán tomadas por los organismos supranacionales la nueva moral que todos conocemos de qué se trata pero que no se puede hablar en los vídeos será obligatoria en todo el mundo la población será controlada y confinada en base al miedo y a los engaños producidos por las informaciones de los grandes medios internacionales y la necesidad de control será impuesta en la gente para prevenir la violencia y la anarquía que por ejemplo presenciamos en este momento en grandes ciudades de eeuu y que obviamente no es espontánea sino de diseño la pandemia del coronavirus ha sido una oportunidad única para avanzar en el proyecto de gobierno mundial para las élites globalistas y a su vez un ensayo general de lo que vendrá pero dios no está ausente en esto es más esto se está produciendo porque el maligno sabe que estamos en la ventana de tiempo en que se produzca el gran aviso en que dios llamará a la gente para volver a él y entonces lanza toda su artillería para tratar de reducir las pérdidas que se producirán en su control sobre la tierra estamos en medio de una gran batalla pero ya sabemos que nadie puede contra dios bueno hasta aquí lo que te quería contar sobre cómo se está programando el nuevo orden mundial en este momento y me gustaría preguntarte si crees que los globalistas podrán imponer fácilmente el nuevo orden mundial que restrinja el poder de las naciones o no el texto de este vídeo lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este vídeo en youtube y si te gustó este vídeo suscríbete a nuestro canal de youtube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque es una información muy actual y y y y y y